La palabra que plantea es por qué hay que innovar, porque es una palabra que usamos constantemente, que está muy en boga, que realmente forma parte de nuestra realidad, pero es necesario innovar. Pues yo creo que esta cuestión se responde en cuanto veamos dos aspectos que les quiero comentar. El primero es que creo que asistimos a un crisis del modelo asistencial. Es verdad que la de nuestra sanidad está muy bien valorada, que llevamos muchos años diciendo que somos la mejor sanidad de Europa, probablemente, y que elementos de ese tipo están presentes. Pero es cierto que vimos crisis que la hablen así los pacientes, que aunque están satisfechos en general con el modelo de asistencia sanitaria que tenemos, expresan también sus inquietudes, sus quejas en ocasiones y sus necesidades. Probablemente es un modelo que los profesionales ya vemos de una forma crítica. Creo que la satisfacción de los profesionales ha ido, quizás, declinando en los últimos años, independientemente de pandemias y otros aspectos. Y, sin duda, es un modelo que pone en solfa el propio sistema y, sobre todo, su propia sostenibilidad. Por lo tanto, es necesario un nuevo modelo asistencial, no cabe duda.